A veces nos olvidamos del poder de las redes sociales. Hoy os traemos las 8 pilladas de Facebook más increíbles que aunque no estamos seguros si son reales o fake, sí que son muy divertidas. Interno vestido de hada. Si eres un interno que trabajas en un hospital y sales antes del trabajo por una emergencia familiar, procurad no colgar esto. Siempre puedes decir que el Capitán García ha secuestrado a tu madre. Pero no creo que evites el despido fulminante. El beso en la discoteca. Las redes sociales son un buen instrumento para encontrar gente. Esto pensó Pipa, una chica empeñada en encontrar al chico con el que se besó en una discoteca. Y bueno, al final lo encontró, pero también la novia la encontró a ella y el chico se encontró con una súbita soltería. Atraco de un banco. A finales de 2015, una pareja estadounidense colgó algunas fotos en las que presumían enseñando mucho dinero en efectivo. Horas después, la policía les detuvo por ser los culpables de un atraco a un banco. ¿Quién lo sospecharía? Pillada de tu madre. A veces, cuando le contamos un plan a nuestros padres, nos olvidamos de algunos pequeñísimos detalles, como contar que sales con tus amigos y que resulte que te has ido de fin de semana con tu novio a su habitación. Después de esto, suponemos que se pasaría unos superfindes castigada en su casa. ¿Prófugo pillado? Pues a Nabil y Bellati le costaron 10 años de cártel. Y es que a pesar de estar en busca y captura por atacar una joyería en canes, no dudó en mostrar a sus amigos de Facebook lo bien que vivía en Marruecos. Bigamia. Richard Lyon Barton Jr. pensó que necesitaba un cambio en su vida y decidió casarse por segunda vez. El problema fue que no había anulado la primera, por lo que al colgar o en Facebook fue acusado de Bigamia. El resucitado. Ariel Darío Leites dos Santos fue un día a bañarse al río y desapareció. Sus amigos le dieron por muerto, pero cuatro años más tarde ocurrió lo que nadie se esperaba. Colgó una foto en Facebook. Me parece a mí que deberán más una explicación. Vender un bebé. La gente vende de todo en internet, desde una batamanta hasta bebés. Bueno, en realidad este padre no lo vendía, sino que lo cambiaba por una camioneta. La policía, obviamente, lo detuvo. Seguro que de ahora en adelante te pensarás las cosas dos veces antes de publicarlas en cualquier red social.